Como dice nuestra compañera Trini, prohibido olvidar. Hoy me corresponde dar unas palabras en nombre del órgano ejecutivo y agradecerle al presidente de este consejo, a Ramón Hachui Cial, por la oportunidad de poder dirigir algunas palabras, unas cortas palabras a ustedes. Yo tenía un mensaje que iba a presentarles el día de hoy, pero luego de las palabras de mi maestro y mi mentor, Rolando Murgas Torraza, tengo muy poco que decir. Simplemente decirles que a mí el COVID me arrancó a mi madre y puedo comprender también lo difícil que es perder a un ser querido en un día porque en un día perdí a mi madre. Hoy, sin lugar a dudas, vamos a recordar más que nunca el día de mañana por ser el primer día de duelo nacional. Gracias al órgano legislativo, gracias al señor presidente de la República y al equipo de gobierno, donde sin lugar a dudas, luego de 33 años de estar en recordación de este momento tan difícil para nuestro país, hoy se da un primer paso importante para poder recordar cómo debe ser el primer día de duelo nacional el día de mañana. El gobierno nacional y el ministerio de gobierno el día de mañana inaugura el monumento 20 de diciembre de 1989, el monumento 20 de diciembre del 2022, primer día de duelo nacional. Más allá de presentarles un mensaje a ustedes de que no solamente es el 9 de enero y no solamente el 20 de diciembre, sino que el 20 de diciembre esté, como dijo nuestro maestro Murgas Torraza, la memoria de los jóvenes, el presente y el futuro, nuestros niños y nuestras niñas. El día de mañana, señor presidente del Consejo, vamos a dar fe del compromiso del gobierno y que en presencia de los familiares y de las víctimas en los movimientos populares de este país, a las 2 de la tarde en el Parque Amelia de Nida y Casa, podamos develar junto al Poder Popular este importante monumento para nuestra patria. Para despedirme, enviarle un claro mensaje a los familiares que estamos con ustedes y que desde muy chico, desde muy chico he participado de estos actos donde he podido llevar en mi sangre y en mi memoria cada uno de los esfuerzos que ustedes han hecho porque este día nunca se ha olvidado. Prohíbe olvidar y que Dios bendiga a cada uno de los familiares, al presidente de la Comisión y por supuesto a cada uno de ustedes, al Consejo Municipal que han altecido este día. Muchas gracias. Siguiente punto, señor secretario. Gracias.